Así es como nosotros nos llegan los sombreros y los tejidos. Entonces nosotros tenemos que hacerles cortar de primero todo el exceso de la fibra y ponerle a lavar para conservar un color semi-natural, se deja entrelavado un día. Entonces una vez que el sombrero ya esté seco, tiene que pasar por este proceso de aquí que se llama la masa tirola. Lo que va a hacer esto es irle golpeando todo el sombrero para dejarle una textura lisa, ayudarle a que la fibra sea un poco más flexible y darle un poquito de brillo al sombrero. ¡Gracias!